La campaña consiste en una evaluación cardiológica, está a cargo del servicio de cardiología del Hospital Pediátrico del Niño Jesús. Ellos vienen a colaborar con el hospital y con la cooperadora del hospital todos los años. Esta campaña en primer momento se orientó hacia el deporte, pero tiene sentido esto de haberle cambiado el nombre de campaña de valoración cardiovascular para que todo el mundo asista. No hay margen de edad, pueden venir los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. El examen es abierto, se pide una colaboración para la cooperadora, como siempre, que es voluntaria. Y bueno, la idea de esto es estar chequeados, es una manera más de prevenir. A partir del chequeo se pueden detectar patologías silenciosas y desconocidas. No obstante, aquellos que tienen patologías también pueden venir. Bien. ¿En qué lugar se va a hacer? ¿A partir de qué hora? ¿Y si tiene un costo? Bien. Se va a realizar el 1 y 2 de julio en el Centro Municipal de Integración Social en el barrio Riveto, ex Quinta Riveto. El horario es el día viernes primero de 9 a 12 horas y de 16 a 20 y el 2 de 9 a 12 horas. Bien. ¿Qué tipo de examen o de control se hace? Se hace un examen físico y un electrocardiograma. Bien. ¿El examen físico en qué consiste? Es un examen general, un examen cardiovascular. Y bueno, a partir de cada paciente los médicos pueden realizar algún otro tipo de examen físico. En medicina el examen físico es fundamental y después están los exámenes complementarios. A partir de este chequeo, si se detecta algún tipo de patología, se da aviso al paciente y bueno, a partir de ahí se iniciaron los estudios pertinentes de acuerdo a cada uno. Si hay alguna anomalía, ¿se observa así en el momento? Sí. Hay valoraciones que se observan en el momento. Sí. Bien. ¿Tiene un costo? Bueno, el costo voluntario que mencioné recién de 30 pesos el bono de contribución para la cooperadora del hospital. Muy bien. ¿Qué cantidad de profesionales estarían llegando? No sé exactamente cuántos son este grupo. Son varios. El grupo está a cargo de la doctora Raiden y el doctor Sonsini. Ellos estarían llegando el jueves a la noche y bueno, se acomodan en general de esa y comienzan a hacer el chequeo a la mañana del día viernes. Muy bien. ¿Hay cierta obligación para quienes están en clubes o están haciendo actividades deportivas en clubes y en el poli? Sí. La idea, junto con el área de deportes, es promover el examen a todos los niños y jóvenes y adultos que hacen actividades físicas y deportivas en el marco del área de salud de la municipalidad. A ellos estamos promoviendo que se lo hagan, que lo tomen como un examen, como un requisito indispensable para realizar la actividad.